Continuamos y nos vamos rápidamente con un tema boledicto norteño con mucho cariño para todos ustedes, de manera especial para las mujeres por supuesto que nos acompañan y las que nos alcancen a seguir allá por las redes sociales, de manera especial para mis padres, para Salomé y para Guadalupe nosotros somos los Bravos del Rancho Dicen de mí, que yo he sido un libro abierto donde mucha gente ha escrito no hagas caso, nada es cierto En blanco está Nadie supo escribir nada No dejaron ni una huella Nadie me importaba nada Me importas tú Tú sí escribes muy bonito Para ti soy libro abierto Escribe en mí, te necesito En blanco está Nadie supo escribir nada No dejaron ni una huella No dejaron ni una huella Nadie me importaba nada Nadie me importaba nada Nadie me importaba nada Me importas tú Tú sí escribes muy bonito Para ti soy libro abierto Para ti soy libro abierto